Ella es Nadir, es una de las youtubers que merece más respeto, actualmente hace hits con canciones sacadas de grito para la Antelandia, estoy casi seguro que se merece más los Oscars de Youtube, hasta se merece la placa de plata que la placa de oro, porque vale más que la placa de oro, ella es Nadir, toda una insana basa.